Bueno, como primera parte, y lo más rápido que se pueda, de esta jornada, porque ayer trabajamos, y trabajamos mucho, con Amanda, este primero, y después trabajamos acá con los distintos pasos de mortalidad, yo quisiera hacer una rápida recomposición de todo esto, voy a volver a hablar un poquito, sobre todo del paso M1, porque considero que el manejo de este paso con la aplicación de las instrucciones puede llevar a haber faltado alguna aclaración, o puede existir la necesidad de afirmar un poco más los conocimientos. Lo voy a hacer, ya les digo, lo que más rápido que pueda, para no tomarle el tiempo a Amanda en su exposición. Adriana, ¿lo vas a poner en modo de presentación? En este caso, vamos a repasar lo que nos estaba diciendo el paso M1, o sea, el paso de asociación, en donde una vez que nosotros hemos seleccionado los distintos pasos del SP1 al SP8, obteniendo así el punto de inicio tentativo, aún se pretende ajustar más, o lograr una causa más exacta de muerte, codificando y aplicando casos, como en este caso los pasos de modificación. Ayer vimos el paso 1 de modificación, que es la asociación, en donde vamos a aplicar para esto instrucciones especiales que no se aplican siempre, que se dan en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando hay una causa informada como una causa B, como debida a otra causa. Entonces, siempre que se pueda, partiendo siempre del punto de inicio tentativo, ver si se pueden aplicar estos pasos de modificación, hay que lograrlo a través de los que ya vimos, como el paso M1, el paso M2, y hoy veremos el paso M3 y el paso M4. Eso es la última alternativa como para lograr la causa básica final de la muerte. Habíamos dicho que partiendo de los seleccionados en los puntos SP1 a SP8, surgía el punto de inicio tentativo, que al poder aplicar los pasos de modificación, se iba a denominar ese punto de inicio tentativo como una causa básica provisional. Cambiaba de denominación cuando se podían aplicar esos pasos del M1 al M4. A veces en el volumen 1 o en el índice alfabético, indica un código para una combinación de la causa básica con otra causa mencionada en el certificado. Y si ustedes recuerdan, ayer había una insuficiencia renal hipertensiva, presentamos junto con una insuficiencia cardíaca hipertensiva e hipertensión, y luego en función de la combinación, logramos una sola causa que nos la mostró el volumen 1. A veces entonces aplicamos la asociación a través del volumen 1, y a veces aplicamos a través de la instrucción 4.2.5, que es la de asociación, las instrucciones. Rápidamente vamos a ver que en este paso M1 tenemos un infarto, no sé si ustedes lo recuerdan, un infarto de miocardio con una enfermedad química del corazón. Entonces, primero aplicamos los pasos de SP1 a SP8, en este caso SP1 no se aplica porque hay más de una causa, SP2 no se aplica porque está en dos renglones distintos, pero sí podríamos estar aplicando SP3, y en donde el punto de inicio tentativo sería el I25.9, causando el infarto de miocardio. Bueno, ahí nosotros ya logramos el punto de inicio tentativo en I25.9, pero tenemos que seguir buscando a ver si podemos mejorar o especificar ese punto de inicio tentativo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aplicando las instrucciones del punto 4.2.5. Siempre recuerden que a partir del punto de inicio tentativo, tratamos de realizar la asociación o modificación de ese punto, por lo tanto, este I25.9 va a estar siempre en el margen izquierdo para ver en el bloque del medio de estas instrucciones si lo podemos asociar con el I21. Acá ocurre lo mismo. Tenemos un infarto cerebrovascular con un arterioesclerosis en B, con una hipertensión en C, en D nada, y el infarto de miocardio en parte 2. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, SP1 no podemos aplicarlo, SP2 no podemos aplicarlo, pero luego el PIT lo vamos a seleccionar a partir del paso SP3, en donde la hipertensión puede darnos un infarto cerebrovascular. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nuevamente repito que por el punto de inicio I10, tratamos de ver si hay alguna instrucción que asocie con el I63.9, o sea, con el infarto cerebrovascular. Es así como buscando la instrucción, nos encontramos con que sí puede existir una asociación. Bueno, entonces, vamos a repasar estas instrucciones especiales, que hay que comprobar si se aplican las instrucciones especiales de codificación al PIT, si se aplican a través de una condición especial, hay que asignar una nueva causa básica provisional. Si se aplican algunos de los cuatro pasos, ya el PIT, el punto de inicio tentativo, deja de llamarse así, para convertirse en una causa básica provisional. Luego se verifica si hay instrucciones de esa causa básica provisional, es decir, entrando, volviendo al paso M1, y buscando tantas veces sea necesario la aplicación de esas instrucciones. Si ya ese punto, esa causa básica provisional, se ha agotado por la aplicación del paso M1, intentaremos ir aplicando a aplicar el paso M2. Siempre se deben efectuar estas instrucciones y esta modificación a través del punto o de la sección 4.25, que son las instrucciones especiales sobre enlaces y otras disposiciones. Eso es para aplicar el paso M1. Luego, bueno, veremos, repasemos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo lo hacemos. Entonces, tenemos en 1A, infarto cerebrovascular, en B, arteriosclerosis, y en C, hipertensión, con sus respectivos códigos. Habíamos dicho que esta hipertensión podía modificarse, podía modificar y podía asociarse con el infarto cerebrovascular. ¿Cómo hacemos? El punto de inicio tentativo era I10, y tenemos que buscar si de alguna manera asocia con el I63. Y el I10, recuerden que va a estar en el margen izquierdo, y que vamos a encontrar una mención que nos dice que el I10 asocia con el I60 al I69. Recuerden que el I10 está englobando todos los códigos que están dentro de este rango I60 y I69. Por lo tanto, vamos a encontrar que efectivamente el I10 asocia con el I63, que está dentro de este rango, y nos va a quedar la causa básica provisional, ya no el punto de inicio tentativo, como apliqué en el paso M1, me va a quedar I63.9 como causa básica provisional. Tenemos otras formas, también otras formas u otras afecciones que podemos asociar, pero veremos en qué condiciones. Por ejemplo, en 1A, el infarto cerebrovascular nuevamente, en B, la arteriosclerosis, en C, la hipertensión, D, nada, y en la parte 2, el infarto de miocardio. Los códigos ya los vimos, vimos que la primera asociación se puede efectuar. Porque ya la vimos acá arriba y está expuesta. Pero existe otra combinación, y es la hipertensión con el infarto de miocardio. Y ahí nos dice entonces que el I10 puede asociar con mención de I20 a I25, y como resultado va a quedar el I21.9. ¿Por qué? Porque dentro de este grupo, de este rango de códigos, va a estar el I21.9. Es decir, que en este caso hay dos asociaciones. Pero, ¿qué nos dicen las instrucciones? Siempre tenemos que elegir la causa básica provisional que efectuamos, que asociamos primero. Es decir, que nos quedaría el I63.9. Existen dos maneras, las instrucciones nos las está indicando, de efectuar esa asociación, o de aplicar eso. hay instrucciones que solo se aplican en circunstancias específicas, por ejemplo, cuando una condición A es informada como la causa de una condición B, o las muertes en una edad específica. Entonces, estas notas de la página de la sección 4.25 me dicen que hay dos maneras, con mención D y cuando se informa como la causa D. Recuerdan ustedes que ayer lo hablamos, y es que en el caso de asociar con mención D, el punto de inicio tentativo, la afección que está en el punto de inicio tentativo, puede asociar con la con otra afección, esté en el lugar que esté en el informe estadístico. No tiene que haber una relación directamente, como vimos en el caso anterior, la hipertensión fíjense que podía asociar con el infarto de miocardio, y sin embargo el infarto de miocardio estaba en la parte 2. Esa es una forma es la más frecuente de asociar con mención D, ya sea que esté en la parte 1 o en la parte 2. La otra forma es cuando se la informa como la causa D. ¿Qué significa esto? Que la otra afección, partiendo del punto de inicio tentativo, debe aparecer en una relación causal correcta, o es mencionada como debida a la causa básica provisional. Es decir, que ahí sí tiene que haber una relación correcta. Teníamos este ejemplo, ¿cómo asociamos con mención D? Bueno, teníamos la hipertensión y y queríamos asociarla con ver si podía asociar con el infarto cerebrovascular. Teníamos la hipertensión en la parte 1 y el infarto cerebrovascular en la parte 2. Bueno, vemos que la hipertensión esencial con mención D asocia con el grupo I60 y I69. Vemos que el infarto cerebrovascular es I63-9. ¿Qué les dice? Enfermedad cerebrovascular codifique en I60 y I69. Repito que dentro de este guión, en este rango, está el I63-9. Por lo tanto, existe una asociación entre el I10 y el I63-9. Luego, entonces, como verán, a pesar de que en un principio el punto de inicio tentativo estaba en el I10, como se permite por convención D asociar porque puede estar en cualquier lado del certificado, se asocia y la causa básica provisional que queda es el I63-9. Está la otra forma, recuerden, con la que hablamos, cuando es la causa D. Entonces, tenemos la hipertensión en 1A, en B, en C y en D nada y en la parte 2 una retinopasina y la retinopatía. Entonces, empezamos nuevamente por el punto de inicio asociando el I10 y viendo si se puede asociar de alguna manera con la retinopatía. Pero, ¿qué les dicen? Hipertensión esencial I10 asocia cuando se informa como la causa de H35-0 retinopatía codifique en el H35-0. Es decir, se podría asociar, pero ¿cuándo? Cuando la hipertensión fuera la causa de la retinopatía y acá no lo es porque está en la parte 2. Por lo tanto, no hay asociación y la causa básica provisional va a ser I10. Pero, bueno, creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no es cierto? Para no haya errores en la asociación. Bien, vamos a ver rápidamente entonces, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria, un enfisema pulmonario, una bronquitis aguda. sabemos que SP1 no aplica, SP2 no aplica, y aplica SP3. Tenemos la bronquitis aguda como el punto de inicio tentativo. SP6 no aplica, SP7 a SP8 tampoco aplica. Vamos a ver si aplica el paso M1. y si efectivamente existe partiendo del J42 que era el punto de inicio tentativo, vemos si se puede asociar con el J43 9, o sea, con el enfisema, porque la bronquitis nos provoca, nos puede causar un enfisema. y efectivamente asocia y nos da el J44 punto guión que después lo ubicaremos de acuerdo a ciertas características en alguno de las subcategorías de 0 a 9. Vemos este otro caso, y este caso es interesante por lo siguiente, en un aparo cardíaco en B enfermedad de Parkinson y neumonía y en C arteriosclerosis. Por paso SP3 el punto de inicio es I79, pero SP6 no aplica, SP7 y SP8 no aplica. Ocurre que teóricamente el arteriosclerosis me está causando la enfermedad de Parkinson, o sea, G20. Entonces tendría que ver si partiendo del punto de inicio que es I70 hay alguna instrucción que me asocie con el G20, o sea, con el Parkinson. Y efectivamente existe una asociación que me da G21.4. Lo que yo quiero aclararles en este caso es que en algunos casos se puede asociar a nivel de tres caracteres y en otros casos se puede asociar a nivel de cuatro caracteres. Si ustedes buscan el I70 solos que asocia con el G20 no lo van a encontrar en las instrucciones, pero si ustedes se van al I79 de las instrucciones sí van a ver que asocia con la enfermedad de Parkinson y nos da G21.4 que es Parkinson vascular. Ahora vemos cómo está ubicada la enfermedad de Parkinson en este caso. Acá estaba causando la arteriosclerosis causando la enfermedad de Parkinson. Acá la arteriosclerosis y la enfermedad de Parkinson están asentadas en el mismo renglón y el paro cardíaco. Por SP3 señalamos el I70 el SP6 no aplica el SP6 tampoco aplica y vemos que queremos aplicar el paso M1 y no lo podemos aplicar porque la asociación no se puede producir porque la esclerosis no se menciona como la causa de la enfermedad de Parkinson ¿Por qué? Porque la enfermedad de Parkinson está sentada al lado entonces esta enfermedad no está causada por la arteriosclerosis y por eso el I79 con el G20x no se pueden asociar y no hay asociación por lo tanto la causa básica provisional va a seguir quedando en el I79 bueno acá también tenemos un paro cardíaco con la neumonía el accidente cerebrovascular y la enfermedad isquémica la arteriosclerosis y la hipertensión si ustedes ven con la insuficiencia renal se puede asociar el punto de inicio tentativo con varias lo seleccionamos y vemos si podemos aplicar el punto M el paso M1 y ahí hay partiendo la arteriosclerosis la arteriosclerosis se provoca la enfermedad cerebrovascular y también este la enfermedad isquémica del corazón pero también la hipertensión entonces lo primero que tenemos que tratar de asociar con la primera afección que aparece la arteriosclerosis con el accidente cerebrovascular y así es como este asociamos esta y nos va a dar como causa básica provisional I64X a partir de esa causa básica provisional vamos a tratar de seguir asociando pero el I64 no asocia con nada entonces ya no es decir no asocia con la isquemia la enfermedad isquémica no asocia con la hipertensión no asocia con nada no figura entre las instrucciones más que en un rango del I60 del I69 con la demencia por la demencia solamente ahí asociaría pero no con estas afecciones que están acá por lo tanto la causa básica provisional en este caso va a quedar en I64X y no hay más asociaciones bueno esta era un poco la que yo les había mencionado a ustedes cuando se da una combinación y que el mismo volumen I interviene en asociarlo que es la hipertensión arterial con la insuficiencia renal hipertensiva y la insuficiencia renal cardíaca hipertensiva ahí por SP3 elegimos que es el punto de inicio del tentativo y la M1 vamos a ver si aplica y efectivamente si aplica porque asociamos el I10 con el I12 que sería de la afección insuficiencia renal hipertensiva que nos va a dar I12 la primera causa básica provisional de ese con esa causa con el I12 vemos se asocia con la otra causa o sea con el I11 y efectivamente lo va a asociar y nos queda I13 si buscamos en el volumen 1 vamos a tener entonces I13.2 en este caso que nos va a dar la enfermedad cardiorrenal hipertensiva con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal bueno yo pienso que con este rápido repaso no tan rápido pero bueno haya podido ustedes afianzar un poco más este sistema de asociaciones y de aplicación de la instrucción 4.2.5 repasamos rápidamente el paso M2 que nos dice que si la causa básica provisional define una afección en términos generales y si se informa en el certificado otro más específico se cambia la causa básica provisional por el más específico y se va repitiendo este mismo paso hasta que logramos la última causa básica provisional y aquí les dicen si varias otras expresiones en el certificado proporcionan información más precisa sobre la causa básica preliminar comience con la primera mencionada de estas otras afecciones siempre y en todos los casos ustedes habrán visto que siempre se relaciona o el punto de inicio o la causa básica provisional con la primera que nos aparece tenga en cuenta que algunas instrucciones sobre especificidad solo se aplican en circunstancias específicas por ejemplo cuando una afección A es reportada como la causa de una afección B y acá lo vemos rápidamente que en 1A está el accidente cerebrovascular y en B una arteriosclerosis y en C y en D nada pero en la parte 2 está la embolia arterial del tronco encefálico buscamos el punto de inicio tentativo por el paso SP3 lo encontramos vemos que esta arteriosclerosis nos da el accidente cerebrovascular pero entonces surge como causa básica provisional el I64 pero vemos que también existe la embolia de la arteria del tronco encefálico esa embolia del tronco encefálico es una afección que me está especificando cuál fue el problema del accidente cerebrovascular por lo tanto al ser bien específica la afección nos dejamos de lado el I64 y nos quedamos con el I66 9 pero ocurre que hay una instrucción entre las distintas notas que me dicen que cuando la causa básica provisional es I66 en este caso son dos códigos pero en este caso hablemos del I66 esa instrucción indica que el I66 9 no debe usarse como causa básica y que se debe utilizar el I63 suponiendo que existió un infarto cerebral y por eso se elige el I63 con el punto guión buscándole el cuarto carácter por ejemplo vemos acá que tenemos en uno hay infarto cerebral y el accidente cerebrovascular por SP3 encontramos el punto de inicio tentativo el I64 no aplicamos SP6 y SP8 y acá como yo les había dicho el I64 no se puede aplicar M1 porque no asocian con ninguno que sea solamente con una demencia sino no asocian por lo tanto elegimos como causa básica provisional la afección más específica cuál es el infarto cerebral y esa va a ser nuestra causa básica provisional el I63 9 en este otro caso tenemos la obstrucción de vías urinarias en vez del cálculo renal en C enfermedad renal buscamos nuestro punto de inicio tentativo por el paso SP3 va a ser N28 9 sea la enfermedad renal SP6 y SP8 no aplican no podemos aplicar M1 porque no se produce la asociación y vemos que en el inciso B existe una enfermedad específica relacionada a la enfermedad renal que es el cálculo renal y esa va a ser entonces aplicando M2 especificidad nuestra causa básica provisional acá está en este otro caso se da la enfermedad se da en 1A el choque hipovolémico con una hemorragia y una ulcera gástrica el punto de inicio tentativo es la ulcera gástrica por lo tanto se elige el código K25 9 pulsera gástrica sin especificar pero dejamos SP1 de lado SP2 de lado aplicamos SP3 el punto de inicio tentativo K25 9 bueno luego intentamos aplicar SP6 SP8 no aplica no asocia o sea que no se aplica el punto M1 el paso M1 y vemos si aplica el paso M2 y efectivamente si aplica y vamos a ver por qué la hemorragia ayuda a complementar la condición que generó la defunción y en el volumen 1 nos ofrece un código que indica claramente la etiología es decir esta ulcera gástrica cuando buscamos K25 vemos que existen cuartos su categoría de cuartos caracteres A mí me va a especificar ese cuarto carácter el tipo qué pasó cómo fue esa ulcera gástrica con el cuarto carácter cuatro me va a estar especificando que mi causa básica provisional es una ulcera gástrica con hemorragia en este caso asociamos a través del volumen 1 bueno ahora vamos a ver el nuevo paso vamos a conocer este nuevo paso es el paso M3 volver a comprobar el paso SP6 M1 y M2 es decir una vez que nosotros ya hemos ubicado la causa básica provisional aplicando el paso M1 asociación o M2 especificidad tal vez no se termine ahí y ya está ya logré mi causa básica final tengo que seguir buscándola en el paso M3 y en el paso M4 si no se da en el paso M3 voy a tener que seguir con el paso M4 entonces si acá la causa si la causa básica provisional no es la misma atiendan esto si la causa básica provisional no es la misma que el punto de inicio que se seleccionó utilizando los pasos SP1 o SP8 vuelva al paso SP6 y repita los procedimientos descritos en los pasos SP6 M1 al M2 es decir a ver cuál podría ser por ejemplo sería así yo después vamos a ir a uno más específico de los de esto por ejemplo si la causa básica provisional que va a ser acá I3 C2 no es igual al punto de inicio tentativo entonces vamos a tener que aplicar otros pasos o sea el paso M3 pero con determinadas condiciones no reperecen al paso SP6 si la causa seleccionada en el paso M1 o M2 se informa correctamente como debido a otra condición excepto cuando esta afección está mal definida es decir que no podemos volver al paso SP6 cuando lo que seleccionamos por el paso M1 o por el paso M2 se informó correctamente como una afección debida a la otra a no ser que sea esa afección mal definida la otra condición es que tampoco se puede regresar al paso SP6 si la causa básica provisional es una reacción al tratamiento de una condición poco probable de causar la muerte como se seleccionó en el paso SP8 yo no las quiero confundir pero vamos a hacer un poquito de memoria en un ejercicio que les presentó ayer Amanda y les decía en 1A choque anafiláctico en B reacción al tratamiento y en C una uña encarnada la uña encarnada en este caso sería poco probable de causar la muerte obviamente no se va a morir de una uña encarnada lo que pasa es que se trató esa uña encarnada y del tratamiento surgió el choque anafiláctico que lo llevó a la muerte ese sería el caso que no podemos aplicar el SP6 si la causa básica provisional es una reacción al tratamiento de una condición poco probable que causó la muerte se tendría que haber aplicado el paso SP8 bueno vamos a ver cómo aplicamos este paso M3 ustedes tienen en este caso en un masculino de 65 años en 1A sepsis en B enfermedad arterial embolia arterial de la pierna izquierda en C no tenemos nada y en D tampoco y nos quedamos y en la parte 2 tenemos cáncer de colon entonces lo primero que tenemos que hacer aparte de darle los códigos a cada uno es buscar el punto de inicio tentativo a través de los pasos SP1 no puede ser porque hay más de dos tiene más de una afección el paso SP2 tampoco porque no están todos escritos en una misma línea aplicamos el paso SP3 y obviamente nos elegimos la primera causa que nos aparece que da origen a la sepsis por ejemplo entonces el I77 o sea la enfermedad arterial el I779 va a ser el punto de origen tentativo aplicamos vemos si podemos aplicar SP6 a SP8 y no no lo podemos aplicar vemos si podemos aplicar si podemos asociar y no en este caso el I77 no se puede asociar vemos si podemos especificar un poco más o sea si podemos aplicar el paso M2 y vemos que al lado de la enfermedad arterial está registrada la embolia arterial de la pierna izquierda que me va a dar el código I74 3 obviamente que esta embolia arterial es mucho más específica que la enfermedad arterial acá me está diciendo que tiene un problema de la arteria acá me está diciendo dónde tiene y qué tipo de patología tiene una embolia de la arteria de la pierna izquierda por lo tanto puedo aplicar el paso M2 y mi nueva causa básica provisional sería I74 3 o sea embolia de la arterial arterial de la pierna izquierda este es una parte del ejemplo en la próxima diapositiva van a encontrar vamos a ver la otra parte porque hasta ahí yo llegué aplicando la causa básica provisional en I74 3 pero qué me dice el paso M3 volver a comprobar porque yo quiero saber si esa causa básica provisional es la causa básica final pero para ello tengo que aplicar el paso M3 y volver a comprobar el paso si se puede aplicar el paso SP6 o el paso M1 nuevamente y el paso M2 entonces continuamos con el mismo ejemplo y vemos que con este mismo ejemplo también había un cáncer de colon y vemos si podemos aplicar esta M3 si la podemos aplicar porque esta nueva causa básica provisional I74 3 es diferente al punto de inicio tentativo se acuerdan que el punto de inicio tentativo era I77 9 por paso SP3 bien ahora aplicando M3 tenemos una causa básica provisional diferente al punto de inicio tentativo que había seleccionado entre SP1 y el paso SP3 luego tengo que pensar me está diciendo que habiendo podido aplicar en esta instancia M3 tengo que volver al paso SP6 al paso SP si no puedo aplicar el SP6 vuelvo al 1 o al 2 a ver si puedo aplicar el paso SP6 en el punto 4 punto 24 inciso U que se llama afecciones secundarias comunes que también vieron la tabla ayer con Amanda nos dice hay una leyenda antes de la tabla que nos dice que se considera a las enfermedades consultivas y entre ellas una enfermedad consultiva es el tumor maligno como este que estaría acá como el cáncer se consideran a esas enfermedades como la causa obvia de las condiciones secundarias comunes enumeradas a la tabla siguiente entonces ¿qué busco en esta tabla? tengo el cáncer de colon y tengo mi causa básica provisional que tengo que ver si puedo aplicar el SP6 si es si el cáncer es una causa obvia de este I74-3 o sea de la embolia de la arteria de la pierna entonces acá espero que lo puedan ver un poquito están enumeradas todas las condiciones secundarias comunes y aquí vamos a ver que hay un rango del I74-2 al I74-4 entonces como hay unión entre medio quiere decir que acá estaría mencionada el I74-3 esto sería I74-2 I74-3 I74-4 por lo tanto aplicando SP6 el código que me va a quedar es la causa lo que inició el problema o sea el cáncer de colon por este esta nota va a ser una causa obvia de la embolia arterial de la pierna izquierda por lo tanto mi causa básica provisional sería el C18-9 cáncer de colon ya después no puedo aplicar M1 porque el cáncer no asocia y M2 porque más específico que esto no se puede entonces se puede comprobar hasta el paso SP6 y ahí quedamos con el código C18-9 como la causa básica provisional bueno vamos a ver este otro ejemplo en 1A de nuevo el ejemplo de masculino 65 años vamos a ver espérame un segundito acá vamos a ver en 1A sepsis en B enfermedad arterial y embolia de arteria de la pierna izquierda y en C arterioesclerosis en D nada y en parte 2 cáncer de colon bueno empezamos SP1 no aplicamos SP2 no aplicamos pero acá tenemos como este como primer afección que puede provocar a la enfermedad arterial y a la sepsis la arterioesclerosis la arterioesclerosis como puede causar a las otras lo vamos la vamos a por SP3 la vamos a elegir como punto de inicio tentativo y 79 SP6 y SP8 no pueden aplicarse en este caso y vamos a ver si se puede aplicar M1 fíjense que si se puede aplicar partiendo del punto de inicio tentativo si se puede aplicar el I70 porque dice cuando se informa como la causa de I71 a I78 y acá la enfermedad arterial vamos a tener el código I779 por lo tanto podemos asociar el I70 con el I779 que me va a dar otras enfermedades de las arterias arteriolas y capilares codifique en I71 guión I78 porque dentro de este rango va a estar el I779 entonces la causa básica provisional en este caso I779 enfermedad arterial enfermedad arterial de donde ya ahí ustedes vuelven a ver que es una afección mencionada en términos generales entonces tenemos que ver si podemos aplicar M2 que es especificidad y en la especificidad si se puede aplicar también porque la embolia de la arteria de la pierna la embolia arterial de la pierna izquierda I74 es más específica que la enfermedad arterial que I771 por lo tanto cambiamos la causa básica provisional cambia de I779 a I743 es decir que en este caso podemos aplicar M1 y podemos aplicar M2 hasta ahí todavía no hemos aplicado M3 vamos a continuar entonces y vamos a ver que si podemos aplicar M3 la nueva causa es I743 la vieron I743 que es diferente al punto de inicio tentativo se acuerdan que el punto de inicio tentativo por SP3 era I79 entonces bueno que se había seleccionado no es cierto ahora tenemos que ver si podemos volver a SP6 si podemos aplicar el SP6 al querer volver a aplicar el SP6 ya que la embolia de la arteria de la pierna izquierda se informa como debida a arteria esclerosis y esta es una relación correcta es decir no podemos aplicar SP6 porque la embolia arterial está en una correcta relación causal con la arterio esclerosis y acá entre una de las excepciones del paso M3 dicen no regrese al paso SP6 si la causa seleccionada en el paso M1 o M2 se informa correctamente como debido a otra condición ¿no es cierto? entonces acá está informada correctamente por lo tanto no podemos aplicar este paso SP6 no podemos aplicar el paso M1 y tampoco podemos aplicar el paso M2 y nos vamos a quedar con la causa básica provisional en I74.3 bueno acá entonces vamos a terminar con estas con estos tres pasos yo quisiera saber si hay voy a dejar de compartir yo quisiera saber si hay alguna duda alguna pregunta este con no